Estar con Cristina Wargon después de mucho tiempo hace que uno tenga que estar apurado para conversar de tantas cosas que queremos en el poquito tiempo de un programa. Wargon es hoy la pionera que hemos invitado. ¿Trajiste un elemento que le pidieron algo que fuera, no sé si es un amuleto o algo que te acompaña? No, algo que me acompaña siempre, no tengo amuletos, pero esto me lo regaló mi papá cuando me recibí de maestra a los 15 años y no me lo saqué nunca, nunca más. No, me lo saqué para una resonancia los otros días. ¿Ha sido afortunada porque llevar oros en la Argentina no es tan común hoy? Pero mirá que es tan finito que va atrás de un reloj berreta y nadie se le ocurre que pueda llevar una rajita de oro chiquita. ¿Y tu papá te la entregó? Claro, me la dio cuando yo me recibí de maestra y tenía una medallita, pero la medallita se perdió hace 150 años. ¿Y quién tenía ese humor así corrosivo, letal en la familia? No sé, pero ahora todos lo tienen. O sea, mis hijos, mis nietos, todos tienen el mismo humor. Todos tienen el mismo humor, el sello Wargón. Vos sabés que a mí, yo no conozco a tu hijo, pero lo conozco por las cosas que ustedes dos han dicho de él. No digas eso porque dicen que... Pobre hombre, es un pobre hombre. Pará, pará. No, yo estoy con él. Pero pará, pará, que me estás creando un enemigo. Me dicen que me van a cobrar derechos de autor. Claro, lo merece. Gabriela dice, cuando todas las chicas estaban viviendo su primer amor, mi mamá lo estaba publicando. Exactamente. Y me hundían por eso, no hay que incentivar esa parte. No, no, no. No vivemos. No. No vivemos. Wargón, ¿estás haciendo talleres de humor? Sí. ¿Acá en Córdoba? Sí. Y, digamos, para que no se confunda el que va, ¿cuál es el objetivo? Incentivas a gente que quiere escribir humor, alguien que... Porque también puede darse que solo quieren conocerte a vos, en realidad. Eso es una desgracia. Claro. Pero el tema es este. Yo otra vez le decía a un grupo, yo tengo programas, 14 años que lo dicto. Lo he dictado por todas partes en Buenos Aires, de, qué sé yo, centros culturales, etc. Pero tengo preparado un programa que la Sorbona es nada, pero no es verdad el programa, porque el taller hace lo que los que tengo adelante hacen. Entonces, hay unos que quieren escribir y de pronto ese taller se transforma en escritura, y otros que quieren actuar. Yo no soy directora, pero igual, en la pandemia, viste que hicimos de todo, amasamos, actuamos, hicimos de todo. Y lo que hace el taller, que es muy difícil de explicar, es que modifica. Ahora, el 22 se estrena en Córdoba, una obra de una cordobesa cuyo personaje, que se llama Laura Sicardi, que no es actriz para nada, que se escribió en el taller por haberme leído, y sacó de pronto un personaje que se llama Samantha, que es algo desopilante. Y con ese personaje, cuando terminó la pandemia, hicieron una obra con José Luis, otro compañero, y la van a estrenar el 22 en Grote. En Grote. En Grote. Casa Grote. Y se vienen de Buenos Aires todos los compañeros de ella, que eran virtuales en ese momento, pero que se vienen a verlo. O sea, que se dan cosas así. Cosas muy hermosas se dan de ese tipo. ¿Y los talleres son virtuales o personales? Es una cosa a resolver en este momento. Yo quisiera que sea virtual porque vivo en Mendiolasa, en la guerra es como lejos. ¿Y dónde te encuentran? En las redes. Digamos, en las redes. En las redes. Me tienen que buscar en las redes porque además tengo tres Facebook, un sitio web, tengo un proyecto para hacer un sitio web tipo revista. Tengo muchos proyectos para hacer. Pero estoy llena, no sé cuántos miles tengo, pero tengo muchos miles de gente. ¿En Facebook? Claro, en todos los medios, por ejemplo, Facebook, Instagram. Bueno, ¿y con la tecnología qué tal? ¿Bien? ¡Horror! ¡Horror! No sé manejar ni el WhatsApp. Yo dicto porque... Y además generalmente dicto y me equivoco. Hace poco estuve enferma. Eso me disculpa un poco. Estuve enferma, estuve con una neumonía, todo el mundo lloraba, decían se va, se va, se va. Menos yo que estaba re contenta porque no me daba cuenta. Y tenía poco oxígeno en el cerebro. Pero en ese momento agarré el celular y empecé a mandar cosas a gente. Insólita, le mandaba gatitos. Canté una noche, yo canto con el pato Donald. Y canté y les mandé a mis alumnos, adivinen qué es esto. Eran las dos de la mañana. Y yo delirando cantando. Soy un desastre. Todo eso está permitido porque estaba enfermita. Sí, pero cuando estoy llanita hago lo mismo. Y digo, hago lo mismo. ¿Qué me quisiste decir, Pule? Pule que hace poco un signo. No significa nada. Y hay gente que contesta, claro, hay tantos que leen. ¿Y qué querés decir? Y no sé porque se me fue el dedo loco, le llamo yo. Dedo loco. Chao. Pero vos tenés que entender que vos sos como la pastora de una iglesia. ¿Por qué? Y porque te sigue mucha gente. Y lo que vos digas, entonces todos quieren entender qué estás queriendo decir ahí. No tenés mucha conciencia de eso. De que te sigue mucha gente y que lee las cosas que decís. Mirá, si yo tuviese esa conciencia, no sería de ninguna manera la persona que soy. Y hace poco tuve una gran gratificación porque una de mis primeras productoras en Buenos Aires fue Leticia Gurdén, que después fue representante de Cacho Castaña, etc. Y tiene un programa de radio y me invitó. Entonces me describió y dijo, Cristina Huarón es la persona que menos se toma en serio de toda la farándula porteria. Tengo otra productora que me define diciendo, la Huarón tiene menos humo que un cigarrillo apagado. Entonces si a mí se me diera por pensar yo soy la Huarón, haría como Mirta Legrán, mi vida, que decía. O sea, ustedes van a creer que en la única lugar donde no soy Mirta Legrán es en mi casa. Si a mí se me ocurre decir, hola chicos, ya, ya, me descalificaron, no hay nada. Bueno, lo importante es que está intacta, en estado puro huarón. Sí, sí, sí. Eso no lo... Y para adelante, siempre para adelante. Siempre para adelante. Siempre para adelante. De eso se trata. No sé bien que es para adelante, pero siempre para adelante. ¿Le puedo dar un beso? Ay, por favor. A pesar de la pandemia y un abrazo. Gracias por todo. Gracias a vos corazón, muchas gracias. Gracias. Y saludos a tu mami. Gracias. Con ustedes nos volveremos a encontrar el próximo domingo con pioneros. Cristina Huarón. Claro que los gustos me los doy en vida. Y como tenerla a la Huarón sentada aquí conversando. Pioneros de ayer y de hoy. El domingo a las 19 por Canal 10. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!